Ya la hayé sentido, vivo como vivo, yo sé que siempre han de hablar Se fueron los kilos, llegando al casino, ya sé que equipo a apostar Se oyen los zumbidos de mi deportivo, tengo carros pa' variar Cholito y unido, pues son mis amigos, se ocupan algo, ahí está Checo el momento estudoso, vamos haciéndole al loco Que el tiempo pa' mi es dinero, y lo checo en el Rolex que tengo Soy un bendecido, pues tengo a mis niños, por ellos todo debe dar Por el erradico que me ven seguido por Miami y Culiacán Ya me han confundido y la neta siempre la sabemos disfrazar Que vivan los rugas y pa' la laguna chava manda saludar Prendo el amor y ya nos vamos, chamba tengo y me llamaron Si quieren hacer dinero, pa' los deportes yo soy el bueno